Feliz Navidad Feliz Navidad Por pero malo felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, baño y felicidad Para todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, baño y felicidad